Muy buenos días, don Isidro. Buenos días. Primero que nada, don Isidro, denos su nombre completo, por favor. ¿Cómo no? Isidro Juan Bautista Aldana. Don Isidro, usted es diabético, entre otras cosas. Sí. Platíquenos todas las vicisitudes, todos los problemas que ha estado usted padeciendo durante toda su vida causada por esta enfermedad y otras cosas. Adelante, por favor. Bueno, mire, yo tengo ahorita seis, cinco años con la diabetes, pero el problema es de que sube y baja, sube y baja, pues ya estoy desesperado. Pero cuando supe por mi esposa que tenía, que había este medicamento, empecé a tomarlo y tengo dos semanas y eso es una cosa maravillosa porque la verdad, ya me estabilicé. Una bolita de cien a ciento cincuenta de azúcar. ¿Y antes cómo estaba? No, trabajé cuatrocientos infracción o se me bajó hasta sesenta y cuatro. Terrible. Sí. Terrible. El sube y baja era tremendo. Tremendo. Y esto todavía daña más el organismo, a pesar de que usted se estaba medicando. Sí. Sí. Ahora, dice usted, llevo cinco años con este problema serio y sin tener ninguna respuesta. Y dice, bueno, yo conocí porque mi esposa me dijo, seguramente lo escuchó ahí en la radio. ¿Así fue don Isidro? Sí, exacto. Ella lo escuchó en la radio y dice, pues vamos a probarlo, pues total que perdemos. Y empieza... Y decimos tanto que otra cosa puede suceder, ¿no? Exactamente. Es un suplemento nutricional lo que usted está tomando. Los tres suplementos que están bajo la marca de Go Super Life los empieza a tomar. Y nos dice usted, mi nivel de azúcar hoy lo tengo equilibrado. Y dice usted, es maravilloso. Bueno, no los suplementos. Los suplementos es un buen producto, pero es un suplemento nutricional. No tienen funciones terapéuticas. No sanan, ¿sí? Pues es un simple suplemento nutricional que le dé el aporte al organismo. El que es maravilloso, don Isidro, es su organismo, su organismo es el que lo está sanando. Ya dije antes que tiene una capacidad increíble de sanación. Esa energía y fuerza vital que Dios nos dio. Es su organismo que ahora está funcionando gracias a Dios. El que ya le equilibra su nivel de azúcar en sangre, ¿verdad? Ahora, también ha tenido algunos otros beneficios porque comentábamos que usted ya estaba hinchado, ¿no? Sí, sí, y mire, con este tratamiento me he dado cuenta que ya bajó. Sí, pero díganos, díganos usted, ¿cuánto tiempo, desde cuándo empezó usted con esta insuficiencia renal? Porque la razón por la cual usted estaba hinchándose era, era por qué, porque esos riñones ya no estaban trabajando. Sí. ¿Desde cuándo era esto? Bueno, mire, la verdad, uno se pone a trabajar y ni se da cuenta. hasta que llega uno a la casa y dice, se me hincharon los pies porque caminé mucho, pero sí, ya tengo como dos años. Como dos años. ¿Qué le decían sus doctores, las diferentes alternativas que usted estuvo? que tomara agua, que tomara el medicamento que me habían dado, pero pues yo no veía ningún, ningún alivio. Ajá. ¿Ahí? Y este, hasta ahorita, que, gracias a Dios, este, pues encontré esto, y, pues oye, yo sí doy gracias a Dios porque, este, he visto el cambio, he visto el cambio, no tenía, no tenía hambre, no tenía ganas ya de hacer nada, y ahora, dice que ya camino, ya como muy bien, y poco a poco me voy reintegrando. O sea, hoy ya tiene energía. ¿Mandé? Ya tiene energía. Sí. Siempre la ha tenido, lo que pasa es que estaba dormidita. Ajá. Tenemos todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos la energía más poderosa del universo, don Isidro. Sí. Es esa energía y fuerza vital que Dios nos dio. Nada más hay que ponerla a funcionar. Muchas personas nos preguntan si suplemix, que son los suplementos nutricionales que nosotros tenemos y que usted está tomando, nos preguntan si le ponemos alguna hierba por ahí energética o alguna cosa energética, y no, ninguna. ¿Por qué? Porque tenemos la energía más poderosa del universo, repito, la energía vital y fuerza vital que Dios nos dio. la prueba de ello es que ahorita que ya en su organismo empezó a funcionar, ya tiene hambre. Sí. Porque cuando uno no tiene energía, no da hambre tampoco, don Isidro. Ajá. Ya camina usted. Sí, gracias a Dios, sí, ya camino, ya, inclusive fuimos a pagar los impuestos con mi esposa y hombre, es una cosa maravillosa. Claro, claro, porque hoy empieza usted a estar sano cuando había estado enfermo y dice usted, ya me empecé a deshinchar. ¿Sí? Poco a poco me he empezado a deshinchar. Claro, claro, porque esto confirma, don Isidro, lo que yo aquí comenté con anterioridad. El organismo tiene la capacidad de regenerarse por sí mismo. y mencioné el organismo puede regenerar páncreas, hígado, tiroides, suprarrenales y mencioné que también los riñones y es el único que lo puede hacer el organismo y ya los está regenerando cuando usted ya estaba listo para dializarse. Es maravilloso, es increíble porque así de increíble es el organismo, esta energía y fuerza vital que Dios nos dio. ¿Qué otras cosas ha notado usted, don Isidro? Pues, fíjese que, bueno, yo no lo he notado, me han dicho aquí mi esposa y mis hijos que mi forma de ser, mi carácter ha cambiado bastante. Y entonces digo, bueno, pues, yo creo sí. Sí, porque ya me dan ganas de vivir. Y este, y mire, gracias a esto, pues sí, ya estoy activo, no completamente, pero sí, ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Ahora, don Isidro, me dijo, ¿cuántos días lleva tomando? Dos semanas. Lleva dos semanas. Y cuando usted empieza a tomar estos suplementos nutricionales de nuestra marca, usted los empieza a tomar, ¿en cuántos días empezó a ver que su organismo iba, estaba empezando a mejorar? Con unos tres, cuatro días. Tres, cuatro días, es muy rápido. Sí. Y pues la gente tampoco lo puede creer. ¿Cómo? Exactamente. La gente no lo puede creer y no lo puede creer porque no lo ha probado. Sí. Pero yo dije aquí también una cosa. Esta energía y fuerza vital que Dios nos regaló, que es la que nos sana a cualquiera de nosotros, todo aquello que sea reversible, lo va a sanar esta energía y fuerza vital. Vive en los millones y millones de células que conforman todos los órganos y todas las glándulas y todos los sistemas del organismo. Y las células son seres vivos. Y que lo único que están esperando es darles una manita de gato. Y eso es lo único. Hace muchos años Hipócrates, que es el padre de la medicina alópata, dijo algo parecido a esto. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Pues, suplemix de NIP no es más que un suplemento nutricional, es comida. Y eso es lo único que necesita el organismo comer bien. Eso es todo. El organismo lo está sanando. Qué maravilla, don Isidro, de veras, de veras, qué maravilla, gracias a Dios. Como dice usted, yo sí tengo que dar gracias a Dios, pues usted y todos nosotros. Y dice usted, ¿cambió mi carácter? ¿Antes tenía mal carácter? Pues sí, un poco. Un poco. Pues cómo no iba a tener mal carácter si estaba totalmente enfermo. Hoy está usted empezando a sanar, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Qué otras cosas ha notado usted? ¿Cómo está durmiendo? ¿Hasta ahorita? Ajá. Ahí voy. Ahí va usted. Pues es que es muy poco tiempo. Bueno, no es como le digo a usted, no me he concentrado en lo demás. Ahorita estoy en esto, en este procedimiento del azúcar y de la... Sus riñones. Sí. Pero yo creo poco a poco me voy a dar cuenta de lo demás. Claro que sí. Pues apenas lleva dos semanas, don Isidro. Sí. Pero ya lo que sucedió en usted es maravilloso. Porque ese organismo es así de maravilloso. ¿Qué le puede recomendar aquí a todas y a todos los radioescuchas, don Isidro? Bueno, mire, se lo digo así sinceramente, me gustaría que todos tomáramos en cuenta nuestra fe, nuestra salud y que, pues, hiciéramos el propósito de poder seguir viviendo, ¿no? Y Dios nos puso este medicamento cerca de nosotros, pues, tratar de tomarlo. Sí, porque si no probamos, usted está diciendo, ¿saben qué? Pruébenlo. Como usted dijo aquí, bueno, pues lo voy a probar total que pierdo. Pues sí. ¿No es cierto? Ya hemos probado tantas alternativas y que no nos funcionan, pues vamos a probar la mejor alternativa que tenemos. Sí. Y esa mejor alternativa, ¿cuál es? es el propio organismo, ponlo a funcionar. Ese es el concepto de nuestra marca, que Dios nos iluminó para pensar de esta forma. ¿Qué edad tiene usted, don Isidro? Bueno, voy para los 75. Va para los 75 años. En mayo cumplo los 75. Sí. A la edad suya, independientemente de la enfermedad tan terrible que usted tiene, ¿verdad? Y que se está sanando, adiós, gracias. No hay alternativas. No solamente por la enfermedad, sino porque a los 75 años todos podemos pensar que ya no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Sí. Sí, y llega una depresión muy fuerte y no tener ninguna solución, pues sí, lo baja uno en todo. ¿Verdad? y usted dijo algo importantísimo y queridas amigas, queridos amigos, escúchenlo nuevamente, dijo don Isidro, hoy tengo nuevas ganas de vivir. Enfermo como estaba a sus 75 años, muchas y muchos de ustedes, mucho más jóvenes, ya no encuentran la puerta y muchos ya piden no vivir. y don Isidro que puso a funcionar esa energía y fuerza vital en su organismo, 75 años, diabético, problemas graves de azúcar, problemas renales, etcétera, ya lo escucharon aquí, vivito y coleando y feliz de la vida, ¿es así? Sí. Así se siente. Sí. Bendito Dios. Don Isidro, yo quiero agradecerle a nombre de nuestra marca de Go Super Life, a nombre de nuestra empresa y a nombre de todas las radioescuchas y radioescuchas su testimonio el día de hoy. Gracias. Tanto a usted como a su esposa y a toda su familia, estoy seguro que Dios los va a seguir llenando de bendiciones. Gracias. Antes de retirarse, me agradaría que compartiera aquí su número telefónico. ¿Lo puede decir, por favor? Claro que sí. Adelante. 56-43-63-25. que eran ademunos siendo históricas en un Dios . dec s crifl no que